¡Qué fea y tan cruel fue tu burla! Perdón, no tienes lo que hiciste mujer Hacer de mí un payaso, de mí todos se ríen Por la burla de tu amor Perdón, no tienes lo que hiciste de mí Al mancillar mi nombre, dejando en mí una herida De pena y de dolor ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre por tu malvado querer Corazón, tú me engañaste Haciendo de mí un payaso Por eso te lona linda Donde te vea no paso, no paso, no paso ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre por tu malvado querer Hoy yo sufro esta terrible pena Mi mal no tiene cura y sufriré mi condena Morena, ¡qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre por tu malvado querer No, corazón No, corazón No, corazón No vuelvas por favor Si vuelves a mi lado, peor será mi dolor Por ella ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me dejaste! Al mancillar mi nombre por tu malvado querer Corazón, tú me engañaste Haciendo de mí un payaso Por eso negro una linda Donde te vea no paso, no paso, no paso No paso, no paso